Antes de comenzar la clase me gustaría recordarles que mi libro ya está a la venta en bioquímica de pastor.com Ingresan allí, le dan a la sección que dice librería Y una vez que estén dentro van a encontrar el libro en dos modalidades Modalidad ebook y en físico Hacemos envíos gratuitos si te encuentras en Estados Unidos Y si te encuentras en Latinoamérica también hacemos envíos Allí pueden ver entonces que tenemos el ebook Se envía por email porque es un formato PDF Aquí también pueden ver todo el contenido programático del libro Ya está a la venta así que pueden apoyar al canal Y también apoyarse ustedes con las clases de bioquímica comprando el libro de bioquímica de pastor Para que tengan una idea y estén más ubicados al momento de ver el examen y todo Esto es una célula y los procesos bioquímicos que suceden en cada uno de esos lugares En la membrana sucede la bomba sodio-potasio, sistema de transportadores dependientes de ATP En el retículo endoplasmático la síntesis de ácidos grasos En los lisosomas se liberan enzimas que hacen hidrólisis En la mitocondria sucede el ciclo de Krebs La cadena respiratoria, la beta-oxidación de ácidos grasos El catabolismo de aminoácidos y la fosforilación oxidativa Ahora la cadena respiratoria se le llama cadena de transporte de electrones En el complejo de Golgi se liberan lisosomas, acrosomas y la producción de la membrana plasmática En los ribosomas se sintetizan las proteínas y los esteroides En los grándulos de glucógeno sucede la glucogénesis y la glucogénolisis En el citosol sucede la glucólisis que lleva tilde en la O La neoglucogénesis, la síntesis de ácidos grasos y la activación de los aminoácidos Y en el núcleo la replicación del ADN y la síntesis de proteínas ¡Gracias!